Buenos días, señoras, señores diputados. Bienvenida, señora directora general de Política Económica. Iniciamos la comisión de economía correspondiente al 24 de junio de 2013, día de San Juan, fiesta, por tanto, en nuestra capital, en Barajón, de nuestra provincia. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Ruego al señor secretario de la comisión que dé lectura al orden del día primero. Gracias, señora presidenta. Punto número uno del orden del día, lectura y aprobación se procede del acta de la sesión anterior. Punto número dos, comparecencia del Gobierno de Extremadura ante comisión a petición propia. Dos punto uno, comparecencia del Gobierno de Extremadura ante comisión a petición propia, de la ilustrísima señora directora general de Política Económica, a los efectos de informar ante la comisión de economía sobre la ejecución del plan estadístico de Extremadura 2009-2012, solicitada por el Gobierno de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 202 del reglamento de la Cámara, con registro de entrada número 11.097. Y el punto número tres, solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara, de ilustrísimo señor consejero de Economía y Hacienda, los efectos de informar ante la comisión de economía sobre el impacto previsto sobre la economía extremeña del anunciado déficit estratégico destinado a impulsar medidas relacionadas con el crecimiento económico regional, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, preso regionalista, de conformidad con los artículos previstos en el artículo 203 del reglamento de la Cámara, con registro de entrada número 11.125. Nada más, señora presidenta. Bien, muchas gracias, señor secretario. El segundo punto del orden del día es la comparecencia ante comisión a petición propia. Vamos a votar la señora en… ¿Hay alguna objeción, perdón, hay alguna objeción al acta? Continuamos con el segundo punto del orden del día, la comparecencia de la señora directora general de Política Económica, doña Raquel González, a efectos de informar ante esta comisión sobre la ejecución del Plan Estadístico de Extremadura 2009-2011. Bienvenida, doña Raquel. Y, bueno, tiene usted, como sabe, a continuación la palabra sin límite de tiempo. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, el Plan de Estadística de Extremadura 2009-2012, aprobado por Ley 4 barra 2009, de 22 de junio de 2009, establece en su artículo 14 que, al finalizar su periodo de vigencia, el órgano estadístico de la comunidad presentará una memoria sobre la ejecución del Plan de Estadística de Extremadura, dando cuenta a la Asamblea de Extremadura mediante comparecencia específica, razón por la cual he solicitado esta comparecencia. El Plan de Estadística es el principal instrumento de planificación estadística de nuestra comunidad, que debe ser aprobado por norma con rango de ley. La Ley de Estadística de la Comunidad lo define como el instrumento de ordenación, planificación y sistematización de la actividad estadística pública de interés para Extremadura. Esta misma ley establece que su vigencia será cuatrienal y que se desarrollará mediante programas anuales que serán aprobados por el Consejo de Gobierno. Tanto el Plan como los programas anuales necesitan para su aprobación del informe previo del Consejo Superior de Estadística de Extremadura, órgano consultivo del sistema estadístico en el que están presentes, además de la Administración Autónoma, las organizaciones sociales más representativas en el ámbito de nuestra comunidad. Tanto la memoria como el resumen que de ella voy a exponer se estructura en los siguientes apartados. Operaciones incluidas en el plan cuatrienal y en los programas anuales, clasificados por áreas temáticas. Lo mismo, las operaciones incluidas, clasificadas por las unidades administrativas, la evolución de la programación, los recursos destinados a cada uno de los programas anuales, la ejecución del plan y, finalmente, la implantación social del plan. La memoria que presentamos viene acompañada de tablas y gráficos que ilustran con mucho más detalle y elocuencia el resumen que expongo a continuación. El primer punto, como he dicho, las operaciones incluidas en el plan y en los programas anuales, clasificados por áreas temáticas. En el plan se contemplan un total de 21 áreas temáticas coincidentes con las áreas definidas en el inventario de operaciones estadísticas de la Administración General del Estado para favorecer la normalización conceptual. No las leo porque están recogidas en todos los programas anuales y en cada uno de los informes de ejecución de los correspondientes programas anuales. El número de operaciones integradas en cada una de estas áreas se recoge con detalle en una tabla en la correspondiente memoria. Como promedio, resumiendo, como promedio anual es el área de Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza, Pesca y Pisticultura la que registra un mayor número de operaciones programadas. La media está en el 21,12% del total, seguida de salud con el 13,23% de las operaciones programadas, cultura, deporte y ocio y estadística no desglosables en torno al 7,5% en ambos casos. Si agrupamos las operaciones por grandes bloques de contenidos, la distribución de las mismas en promedio anual es el siguiente. Las operaciones económicas representan el 47% del total, las sociales el 41%, las demográficas el 7% y las no clasificables el 5%. La evolución anual muestra un mantenimiento del peso relativo de las estadísticas demográficas y un descenso progresivo del peso de las económicas y de las no clasificables, acompañadas de un aumento en la presencia de estadísticas de contenido social, que determina una configuración más equilibrada por contenidos de la producción pública de estadística. En segundo lugar, como dije, vamos a hacer un resumen de las operaciones incluidas en el plan y los programas clasificadas por unidad administrativa. La programación inicial del plan por unidad administrativa se vio alterada en dos ocasiones. En el segundo programa, correspondiente a 2010, debido a la entrada en funcionamiento del Instituto de Estadística de Extremadura como organismo autónomo. Y en el cuarto programa, en 2012, por la modificación de la estructura orgánica de la Junta de Extremadura a consecuencia del cambio de gobierno acaecido tras las elecciones de mayo de 2011. Inicialmente se contemplaban 12 unidades que se correspondían con las consejerías existentes en el momento de entrada de vigor del plan y el Servicio Extremeño de Salud como organismo autónomo. En 2010 y en 2011, con la agregación del Instituto de Estadística, fueron 13 unidades. Y finalmente, en el programa de 2012, se contabilizaron 10 unidades. Estas incidencias dificultan el seguimiento del desarrollo del plan por unidad administrativa, pero podemos extraer algunas conclusiones significativas. El detalle de todas las unidades, toda la composición, con todas estas dos modificaciones, aparecen en la memoria perfectamente detalladas. Repito, las principales conclusiones que podemos extraer son las siguientes. En los tres programas en los que ha participado el Instituto de Estadística de Extremadura, este ha sido responsable, como media anual, del 26,5% de las operaciones programadas. En los tres primeros programas, la consejería competente en materia de agricultura absorbió como promedio anual el 14,5% de las operaciones estadísticas, saltando hasta el 21% en 2012. Y esto se explica, básicamente, con la asunción de nuevas competencias después de la remodelación de las consejerías, al asumir, por ejemplo, medio ambiente y energía. El Servicio Extremeño de Salud ha sido responsable, como media, del 13,5% de las operaciones programadas anualmente. El salto en el porcentaje de presidencia de ser responsable en torno al 1% de las operaciones en los tres primeros programas al 8% en el de 2012 se explica al asumir las operaciones de jóvenes y deporte que venían moviéndose en torno al 7%, con lo cual, el peso que se mantiene prácticamente es el mismo. Punto 3. En cuanto a la evolución de la programación. En principio, se programaron 106 operaciones. Dada la diferente periodicidad de las mismas y su estado de desarrollo al inicio de la programación, unas en proyecto, consolidadas, en proceso de sustitución o renovación, no todas las operaciones se incluyen en todos los programas anuales. Por otra parte, a lo largo de los cuatro años de vigencia del plan, se han realizado ajustes y modificaciones en la programación anual, convenientemente justificados en los diferentes informes de ejecución de los programas anuales, y que en esta memoria resumimos en una tabla en la que se explica la naturaleza de la modificación, las nuevas operaciones resultantes en su caso y el programa que introduce la incidencia. Por poner algunos ejemplos de lo que estoy exponiendo, esas modificaciones a qué se han debido y de qué naturaleza han sido. Por ejemplo, la operación inicialmente programada 11.001, denominada explotación de la encuesta de ocupación de alojamientos turísticos, se desdobló en cuatro operaciones. Explotación de la encuesta de ocupación en establecimientos hoteleros, explotación de la ocupación en acampamentos turísticos, en apartamentos turísticos y en alojamientos turísticos. Es un ejemplo de desdoble de una operación en cuatro. Otra operación que se desdobla es la coyuntura económica, que se desdobla, que era una operación, y se desdobla en tres. Indicadores mensuales de coyuntura económica, volentín estadístico de coyuntura económica y el informe económico anual. Un ejemplo de sustitución de una operación por otra es, por ejemplo, la inicialmente programada 38.003, que era Cuadernos de Campo, municipios de Extremadura, y que pasó a ser sustituida por el Atlas Socioeconómico de Extremadura. Y como ejemplos de incorporación de nuevas operaciones de interés que no estaban contempladas inicialmente, podemos destacar el boletín mensual de comercio exterior, eventos deportivos de especial interés, desarrollo de modelos de predicciones de población, entre otras que aparecen, repito, convenientemente detalladas en la memoria. En los cuatro años de vigencia del plan se añadieron 19 operaciones nuevas a la programación inicial y se eliminaron 10. Hay que señalar que el resultado final de estas modificaciones ha sido un incremento de la calidad y la cantidad de la información ofrecida, ya que las eliminaciones no supusieron en ningún caso pérdida de información, pues se debieron a remodelaciones de la oferta informativa, en todo caso, bien por integración, desdoblamiento o sustitución, como he explicado. Finalmente, el número de operaciones contenidas en cada programa fueron en el programa 2009, 95, en el programa 2010, 101, en el programa 2011, 100, en el programa 2012, 97. Entramos en el apartado de recursos. El coste de la mayoría de las operaciones estadísticas no es devinculable del coste del resto de la actividad administrativa que lo sustenta, por lo que solo pueden contemplarse como importe específico de las mismas aquellos gastos en los que se incurre como consecuencia de la externalización de algunas de sus fases o requisitos técnicos. Es decir, la mayor parte de las operaciones estadísticas no tienen coste porque lo asumimos en las propias consejerías y servicios de las consejerías. Bien, en la memoria se detallan las operaciones con el coste en cada programa anual. En el primer programa 2009, contó con un presupuesto de 222.251 euros para realizar un total de 17 operaciones con algún coste externo. En el programa 2010, los costes se recortaron un 11,21% con relación a 2010, presupuestándose 197.341 euros para financiar los costes externos de 18 operaciones. El presupuesto del programa de 2011 experimentó un fuerte aumento, alcanzó los 445.221 euros, cifra que multiplica por 2,31 la presupuestada en el año anterior. Esta subida se debió básicamente a la incorporación por primera vez en la programación de dos nuevas operaciones con un coste externo muy elevado. Se trata de las siguientes operaciones. Volúmenes embalsados en las presas de abastecimiento gestionadas por la Consejería de Fomento y la estadística sobre tráfico. Entre ambas operaciones absorbieron el 81,4% del incremento total. El número total de operaciones con coste externo en 2011 fue de 22. Y, por último, el coste presupuestado para el programa 2012 fue de 381.615 para hacer frente a la externalización de 20 operaciones. Esta dotación supuso un recorte del 16,1% con relación al año anterior. En general, la disminución de costes de la mayoría de operaciones a lo largo de estos cuatro años de vigencia del plan ha sido posible gracias principalmente al recorte experimentado en los costes de publicación, asumiendo en muchas ocasiones las unidades administrativas, tareas tales como el diseño de las publicaciones que antes era contratado externamente y reduciendo las publicaciones impresas, que ha sido posible y han sido sustituidas por publicaciones online, reduciendo, por tanto, de manera muy importante su coste. También ha contribuido a la baja la mejora en los contratos de renovación de algunas actividades, encuestación, bases de datos, etc. En cuanto a las operaciones que registran incrementos en el coste de sus externalizaciones, generalmente es debido a la distinta fase en que se encuentran en su proceso de elaboración. Así, por ejemplo, hay operaciones que unos años solo conllevan un coste de mantenimiento y, mientras que otras anualidades, resulta necesario un proceso de actualización y adaptación de las bases de datos, cosa que supone un mayor coste. En cuanto al apartado de ejecución del plan de estadística de los cuatro años, el seguimiento que se ha realizado del plan de estadística 2009-2012 a través de los sucesivos informes anuales de ejecución de los cuatro programas anuales que lo han desarrollado, ha puesto su énfasis en el control de la ejecución y publicación de operaciones. En la memoria se ofrece, a modo de resumen, las cifras totales de programación, ejecución y publicaciones y publicación de operaciones, de las que podemos extraer solamente algunos datos, porque, repito, todo está con detalle en la memoria. En el programa 2009 se ejecutaron el 86,3% de las operaciones y se publicaron el 78%. En el programa 2010 se ejecutaron el 85% y se publicaron el 88%. En el programa 2011 se ejecutaron el 83% de las operaciones programadas y se publicaron el 80%. Y en el programa 2012 se ejecutaron el 89,7% y se publicaron el 70,1%. En los cuatro años de vigencia del plan se han programado un total de 393 operaciones, 98 como media anual, de las que se han ejecutado el 86% y se han publicado el 79% de estas últimas, de las al final ejecutadas. Por ver un poco a qué se ha dividido, por qué no se han ejecutado parte de las operaciones programadas o no publicadas, pues algunas explicaciones doy a continuación. Los problemas de carácter técnico y o financiero han motivado la no ejecución del 32% de las operaciones que no se han realizado en el periodo. Se aprecia en los dos primeros años que los problemas técnicos estaban relacionados con las dificultades técnicas de los procesos, principalmente informáticos, que alargaban su tiempo de resolución, mientras que en la segunda mitad del periodo han estado más relacionados con la dificultad de contratar nuevos productos o servicios necesarios para avanzar en el desarrollo de la operación. La insuficiencia de recursos humanos ha sido de la causa de que no se hayan realizado 15 operaciones. En cuanto a publicación, más de la tercera parte de las operaciones registradas como no publicadas en cada año lo han sido porque son objeto de publicación diferida al año siguiente de su elaboración y, en la mayoría de los casos, porque su difusión está a cargo de otra Administración al formar parte de planes nacionales. El 8,8% de las operaciones no se publican porque se utilizan como input en la elaboración de otra publicación que sí es objeto de publicación, valga la redundancia. Y un 7,4% no se publicaron en su año de ejecución porque su divulgación no es sistemática. En el resto de causas destacan la insuficiencia de recursos humanos y financieros. En la memoria se ofrece el detalle de las causas de las operaciones no publicadas y el número de operaciones no publicadas. También aparece el promedio anual de operaciones realizadas y publicadas sobre el total por áreas. Por poner algún ejemplo, Agricultura, que tenía el 21% de las operaciones programadas, realizó el 24% de todas las operaciones programadas y publicó el 23,1% del total. Salud, con el 13% de las programadas, realizó el 15% y publicó el 16%. En cuanto a la implantación social del Plan de Estadística 2009-2012, decir que en 2010 el Instituto de Estadística, en la colaboración de la entonces llamada Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, presentó la primera edición del programa Estadística en las aulas, en la que se presentaron un total de 174 trabajos diseñados por alumnos de 33 centros educativos de Extremadura. En 2010, 2011 y 2012, el Instituto ha elaborado documentos divulgativos con la información más destacada de Extremadura. En 2012 se presentó además el documento Mi vida en Extremadura de gran aceptación mediática. Entre 2010 y 2012, el Instituto de Estadística ha publicado un total de 723 notas de prensa. A la actividad divulgativa del Instituto de Estadística hay que sumar, lógicamente, la difusión que realiza el propio Instituto y el resto de unidades productoras de las operaciones estadísticas contenidas en el plan a través de las distintas publicaciones y comunicados. Algunos datos que voy a decir a continuación son indicativos de la implantación social del sistema de estadístico público extremeño. Peticiones a medida, en el total de esto, desde 2010 hasta 2012, han sido 1.019. visitantes de la web del Instituto, 44.193. Número de visitas de la web del Instituto, antes era distinto del IES, 69.298. Las páginas consultadas superan el millón 700.000. El Instituto de Estadística ha sido además uno de los primeros institutos regionales en aparecer en las redes sociales como Facebook y Twitter. Desde su puesta en marcha, en 2010, se han publicado 1.085 tuits y tenemos más de 520 seguidores en Twitter. Por otra parte, el Instituto de Estadística está presente en los distintos órganos nacionales de carácter estadístico. Su directora ostenta actualmente la vicepresidencia del Comité Interterritorial de Estadística y la secretaría del Grupo de Organismos Estadísticos de las Comunidades Autónomas y el representante del Gobierno de Extremadura en el Foro Regional de Estadística. Y, por último, de manera complementaria, no era una exigencia de este plan cuaternal de estadística, sí del siguiente, que salió a petición de las enmiendas que se hicieron para el próximo periodo de plan de cuatro años. Hemos realizado una aproximación, repito, es una aproximación nada más a la opinión sobre la utilidad, el grado de satisfacción, etcétera, de la sociedad en general del plan de estadística. Para eso lo hemos elaborado, hemos diseñado un cuestionario que hemos pasado a los representantes en el Consejo Superior de Estadística por considerarse que son representantes de la sociedad en general para recabar su opinión sobre el grado, repito, de satisfacción, conocimiento y utilidad del plan de estadística. Hay que tener en cuenta que todas las instituciones consultadas admiten no haber realizado ningún tipo de sondeo específico en el sector social que representan, por lo que el resultado de su respuesta está basada en su opinión como conocedores más cercanos de dicho colectivo. Las principales conclusiones que pueden extraerse de sus aportaciones son las siguientes. Las dos terceras partes de las instituciones consultadas opinan que el plan es conocido por un sector reducido, en torno al 25%, de la masa social que representan. No obstante, todos los organismos consultados estiman que el plan de estadística 2009-2012 ha reportado algún interés para sus representados, mayoritariamente de tipo profesional, en un 83,3%. El interés profesional es también el prioritario para las principales organizaciones consultadas. La calificación media otorgada al interés global del plan para estas instituciones y para su representación representados es similar, 6,9 y 7 es la nota que nos dan sobre un máximo de 10. El ranking de las cinco áreas que despiertan mayor interés son las siguientes. Trabajo, ingresos y costes salariales, protección social y servicios sociales, comercio interior y exterior, educación, construcción y vivienda. Por último, el 100% de las instituciones consultadas opinan que la información ofrecida por el plan satisface sus necesidades de información estadística frecuentemente o en gran medida y el 66,6% en el caso de sus representados. Estas instituciones consultan una media de 18 operaciones al año. En general, la frecuencia de uso está muy ligada a la naturaleza estructural o coyuntural de las operaciones. Globalmente, la frecuencia de uso mayoritaria es puntual, 43,5%, seguida de mensual en el 30,4% de los casos. El 17,4% de las consultas tienen frecuencia trimestral y el 8,7% tiene una frecuencia semanal o inferior. Las que registran un mayor porcentaje de consulta más frecuente, semanalmente o más de un día a la semana, son las de contenido económico y las de síntesis. El mayor porcentaje de consulta puntual, menos de cuatro veces al año, lo registran las operaciones de contenido demográfico. Muchas gracias y estoy, bueno, pues a las preguntas que quieran formular. Muchísimas gracias, doña Raquel González, por su intervención. A continuación, intervienen los representantes de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Veo que el representante de Izquierda Unida Verdesí no está presente en la sala. Por tanto, iniciaría don Miguel Bernal su intervención. Me gustaría preguntarle, señora directora general, con antelación, piensa contestar a los grupos políticos de manera individualizada o lo va a hacer de forma conjunta. De manera conjunta. Pues muchísimas gracias. Por tanto, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, Partido Socialista Obrero Español Regionalista, por tiempo máximo de diez minutos. Gracias, presidenta. Me da la impresión o la certeza, tengo la certeza de que me sobra con ese tiempo. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer a doña Raquel González la información que nos ha trasladado. Y aunque efectivamente es una información que está contemplada dentro del plan de estadística de Extremadura, digo que está contemplada la obligatoriedad de trasladar a esta cámara. Pero no por ello, desde mi grupo parlamentario, dejamos de agradecer y reconocer por la profusión de información que nos ha trasladado. Una primera cuestión, doña Raquel, tiene que ver con que hoy estamos conociendo los resultados del primer plan de estadística de Extremadura. Por tanto, estamos haciendo una valoración o una evaluación de esa etapa que ha transcurrido entre el nacimiento y la pubertad prácticamente del sistema estadístico de la región. Cuatro años donde se ha puesto en marcha, que ya es importante. Nosotros, desde mi grupo parlamentario y desde el partido en el que yo milito, cuando fuimos conscientes y estábamos en ese momento gobernando esta región, éramos conscientes de la necesidad de poder disponer de unos datos suficientemente fiables en la región para que nos permitieran planificar con mayor grado de rigor y, por tanto, con mayores posibilidades de éxito, las distintas políticas. Y por eso fue por lo que apostamos por la puesta en marcha de este plan de estadística de Extremadura y de una herramienta básica y fundamental para el desarrollo del plan, como es el Instituto de Estadística de Extremadura. Hacer en estos momentos una valoración de estos cuatro años… Yo estoy convencido que dentro de cuatro años, cuando alguien aquí, en la Cámara, haga una valoración del segundo plan de estadística de Extremadura, requerirá probablemente de un mayor nivel de exigencia en el cumplimiento, en las calidades. Pero vuelvo otra vez a insistir que creo que en estos cuatro años ya se ha logrado algo importante y es poder disponer de un sistema estadístico de Extremadura. Y eso, doña Raquel, no me duele en prendas en reconocer que podemos apuntarnos los dos grupos parlamentarios mayoritarios de esta Cámara, digamos, el logro o en el haber, el poder haber tirado para adelante. El Partido Socialista, cuando gobernaba, por ponerlo en marcha y por ejecutar las primeras fases del desarrollo de este plan y el Grupo Parlamentario Popular en ese último año y medio de desarrollo del plan. Me gustaría, doña Raquel, que nos pudiera aportar… Ha dado información sobre los recursos que han sido utilizados en el desarrollo de este primer plan de estadística de Extremadura. Me gustaría más en concreto, más en concreto porque lleva usted razón cuando dice que una parte importante del plan estadístico se desarrolla con recursos propios de las consejerías, no solamente de las consejerías, de las unidades que participan en la elaboración de esta producción estadística, pero sí, específicamente para el Instituto de Estadística, sí que nos gustaría tener un mayor nivel de información de qué recursos ha venido manejando el Instituto de Estadística. Porque ahí, doña Raquel, desde mi grupo parlamentario, tenemos una posición de mayor necesidad o de defensa, de una mayor necesidad de recursos para nuestro Instituto de Estadística de Extremadura. Luego, también con respecto a la repercusión social. Mire, yo el grado de satisfacción creo que es algo fundamental, que deberíamos explorar de una manera científica. Porque probablemente sea la gran herramienta que tenga el plan estadístico de Extremadura para saber si son o no eficaces los productos que están saliendo del plan de estadística. Si son o no eficaces, pues, por ejemplo, los productos que esté sacando nuestro Instituto de Estadística. Yo, por eso, y aquí va una crítica, doña Raquel, creo que no es suficiente medir el grado de satisfacción a través de una encuesta o de un sondeo que se pueda hacer entre los representantes del Consejo de Estadística. Representantes que, pues, prácticamente por obligación tienen que tener un mayor nivel de información de la producción estadística de la región. Mi grupo parlamentario, sea usted, doña Raquel, que en la elaboración del plan de Estadística 2013-2016, defendimos la necesidad y la conveniencia de poner en marcha una nueva operación estadística que fuera precisamente esta, que fuera la de medir el grado de satisfacción, por tanto, la utilidad de la producción estadística que están saliendo de nuestros planes estadísticos de Extremadura. Yo vuelvo otra vez a insistir. En la medida de lo posible, sería conveniente que ese grado de satisfacción se midiera, no cuatrienalmente, se pudiera medir anualmente y, desde luego, con un método, digamos, de mayor rigor que el simple sondeo de los representantes del Consejo de Estadística. En cuanto a repercusión social, pues, mire, a pesar de los datos que nos da doña Raquel, de 44.000 visitas, de más de 100.000 páginas visitadas, no me cabe la menor duda de que ese es el dato correcto de todos los datos que nos ha venido dando, también desde mi grupo parlamentario defendemos la necesidad de publicitar mucho más, mucho más, la producción del Instituto de…, perdón, del plan estadístico de Extremadura, porque ese plan estadística de Extremadura no es un plan que esté diseñado exclusivamente para las instituciones públicas regionales que sí que utilizan, y a mí me consta que utilizan. Desde luego, de mi grupo parlamentario le puedo asegurar que esas estadísticas, o ese, mejor dicho, ese sondeo de grado de satisfacción que han hecho ustedes entre los representantes del Consejo de Estadística, si no lo hubieran hecho en mi grupo parlamentario, luego las estadísticas se hubieran elevado bastante más. Digo porque es que desde mi grupo parlamentario es diario las consultas que venimos haciendo a la página web y, en general, a toda la información que se nos facilita. Pero yo creo que es necesario que no solamente las instituciones públicas sean las que tengan conciencia de la información que está facilitando nuestro servicio de estadística regional. Debería tener una mayor difusión y, desde luego, se debería programar de una manera, yo creo, bastante más rigurosa la divulgación y la publicitación, popularización, en definitiva, de la producción estadística regional entre el conjunto de la población. Medios de comunicación, empresas privadas, sistemas privados, en definitiva, y, por supuesto, las instituciones. Valoración. Le decía antes, doña Raquel, es importante que se haya puesto en marcha, es importante que a estas alturas, al día de hoy, podamos estar hablando de un sistema estadístico regional manifiestamente mejorable, sin duda. Pero también, vuelvo a repetir, que estamos en esa etapa que va entre el nacimiento y la pubertad de un sistema y que, por tanto, creo que, precisamente, a partir de este año, en la segunda etapa, la del 2013-2016, es donde debemos apretar más a fondo. Y aquí viene una preocupación, doña Raquel, que no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y con el más rabioso presente. A mi grupo parlamentario le preocupa, y mucho, le preocupa, y mucho, algo que me va a permitir que defina como ese fundamentalismo jacobino que amenaza con arrancar, con arrastrar a toda la estructura descentralizada de la Administración del Estado, donde estamos también las comunidades autónomas. Nos preocupa muchísimo estar oyendo hablar desde el Gobierno de la Nación, desde el Partido Popular, cómo sobran institutos, cómo sobran centros de carácter autonómico, de carácter incluso local, que para nosotros son absolutamente necesarios. Y este es uno de ellos, este es uno de ellos. Por tanto, petición desde mi grupo parlamentario, defensa a ultranza, y desde luego desde mi grupo parlamentario sí lo vamos a hacer, defensa a ultranza del papel del Plan Estadístico de Extremadura, y en concreto, y muy en concreto, del Instituto de Estadística de Extremadura. Pero, claro, para poderlo defender necesitamos mejorar los recursos que el plan pueda tener y desarrollar con mayor nivel de calidad tanto las producciones como la utilización práctica y efectiva de esas producciones. Se necesita, bajo nuestro punto de vista, mejorar en esta segunda etapa la calidad y se necesita mejorar también la calidad. Hay cuestiones donde, y usted hoy aquí nos ha dado una información creo que bastante completa en ese sentido, que puede justificar de alguna manera pues algunas situaciones de pérdida de periodicidad por parte de algunas publicaciones de algunos productos del Plan Estadístico de Extremadura, pero hay algunas cuestiones que yo creo que deberíamos intentar hacer todos los esfuerzos para mantenerlas, los anuarios estadísticos, todo lo que está relacionado con la producción estadística relacionada con los movimientos naturales de la población, las variaciones residenciales, las condiciones de vida. Todo esto deberíamos mantener la periodicidad a pesar de, o mejor dicho, evitando los recortes que en este área se puedan dar y que van limitando, bajo nuestro punto de vista cada día más, el ir manteniendo unas publicaciones que son absolutamente necesarias para nuestra comunidad. Hay una cuestión que es clave y fundamental, doña Raquel, y es algo que tiene que ver con la interactividad en el uso de la información. Interactividad en el uso de la información. No es razonable, no es lógico, que a estas alturas del desarrollo tecnológico de las páginas web tengamos que recurrir a informaciones muy cerradas en la página web del Instituto de Estadística. Nos encontremos con información en formato PDF absolutamente rígida, nos encontremos con información en formato Excel, que, bueno, permite un trabajo mejor con la información que allí se contiene, pero no permite adaptar la información a los requerimientos del usuario. Yo creo que ahí deberíamos hacer un esfuerzo especial. Sé que requiere recursos, pero sé también, y desde luego desde mi grupo parlamentario así se lo planteamos, que esos recursos y ese esfuerzo son absolutamente necesarios en estos momentos en nuestra comunidad. Voy terminando, señora presidenta, manifestando nuevamente que desde mi grupo parlamentario, que nos sumamos y creo que alcanzamos un buen nivel de consenso en la elaboración del actual plan 2013-2016 del plan de estadística de Extremadura, seguimos manteniendo nuestra voluntad de acuerdo, nuestra voluntad de consenso y de desarrollo de este plan 2013-2016, pero vuelvo otra vez a insistir, nos preocupa y mucho, nos preocupa y mucho, ese espíritu jacobino que estamos viendo en el Gobierno de la Nación, que, como le digo, pretende centralizar o recentralizar aquellas cuestiones que el tiempo nos vino, dando la razón de que era bueno que se fueran descentralizando para ir adaptando a las necesidades específicas de cada una de las sociedades que integran el territorio español. En ese sentido, con nosotros, cuente con todo el apoyo para mantener, mejorar, impulsar, dar más calidad, dar más producción al plan estadístico de Extremadura. Y, desde luego, mi grupo parlamentario estaría radicalmente en contra y, desde luego, así lo manifestaríamos por todos los medios que pudiéramos en introducir nuevos recortes y ya mucho menos, como no decirlo, lo que pudiera poner en peligro este sistema estadístico regional que hoy estamos conociendo y valorando la primera etapa de nacimiento a pubertad que usted hoy nos ha planteado. Pues, muchas gracias, Zóñiga Raquel, por la información. Muchas gracias, don Ángel Bernal. Ahora, a continuación, tiene la palabra por el representante del Grupo Parlamentario Popular de Extremadura Unida, don José Ángel Sánchez, por tiempo máximo de cinco minutos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Como no puede ser de otra manera, pues, en primer lugar, darle la bienvenida a esta Comisión de Economía, a la directora general de Política Económica y a su acompañante miembro de la Administración. Y, sobre todo, pues, agradecer la información que yo creo que hoy nos ha vertido en torno a la ejecución del plan de estadística que se ha regalado entre el año 2009 y el año 2012. Creo que ha sido una información muy clara, una información minuciosa y detallada que nos da un reflejo de lo que ha sido un primer plan de estadística en esta comunidad autónoma que se ha ejecutado a lo largo de tres años, no sin dificultades. Creo que, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, hemos tenido un niño que nació en el año 2009 y creo que lo más difícil de todo es arrancar, lo más difícil de todo es ponerlo en marcha y, sobre todo, teniendo en cuenta que no hay un reflejo, no hay un espejo donde mirarse y una guía donde ir. Y, entonces, creo que esa es una de las dificultades con las que se encuentra este plan a lo largo de su andadora, que es el nacer, que es el crecer y el ir encaminando ese camino sin encontrarse, no solo encontrándose esa dificultad, sino también viendo cómo el nacimiento del propio instituto o la propia modificación de la Administración también le han creado unos problemas a la hora de trabajar, unos problemas a la hora del seguimiento y de la elaboración de las operaciones estadísticas que han sido resueltos y que, a nuestro entender y analizando el plan de estadística, han cumplido los objetivos que se marcaban en esa primera ley, que nació del consenso de este Parlamento y de los dos grupos parlamentarios que en aquel momento lo formaban, viendo el primer objetivo y el objetivo general que se planteaba en esta ley, yo creo que queda cumplido y que podemos estar satisfechos. No es más que desarrollar y consolidar el sistema estadístico de Extremadura. Creo que el desarrollo que se ha realizado estos años ha sido bueno y que la consolidación ha quedado clara, con un número de operaciones muy importante. Creemos que el número de operaciones que usted nos ha dicho aquí, que se plantearon, fueron 106. Luego hemos estado viendo cómo a lo largo de los diferentes planes anuales que se han ido desarrollando siempre ha habido un número de operaciones constantes, un número de operaciones más o menos que sigue siempre una línea de trabajo. No ha habido bandazos, no ha habido grandes variaciones en la línea de trabajo, lo que denota una seriedad, una línea marcada muy seria y rigurosa, que creemos que es muy importante para poder ofrecer esa información y que el instituto y la información que vierte sea considerada ya no solo por los trabajadores y por el propio instituto de utilidad, sino también por, al final, lo más importante que son los destinatarios de esa información, que la utilidad que tenga esa información para la toma de decisiones es muy importante. Y habiendo ese trabajo constante y esas operaciones que año a año se van realizando, pues podemos ver que el trabajo del instituto y la ejecución del programa ha sido una línea continua, sin grandes baches y sin grandes bandazos. Vemos que la distribución de las operaciones hace un reflejo de las principales necesidades que tiene ahora mismo la sociedad de la información, información económica y información social, que al final es el punto importante para esa toma de decisiones. Pero sí que quiero destacar ese incremento de las operaciones demográficas, incremento relativo, pero que también nos sirve mucho para saber exactamente cómo se encuentra nuestra Extremadura, cómo se encuentran las diferentes magnitudes que marcan cómo se mueve nuestra población, dónde está nuestra gente y sobre todo esos hábitos de costumbre que también son importantes para esa toma de decisiones, no solo económicas y sociales, sino para saber cómo avanza Extremadura y que esa toma de decisiones sea fundamentada y de verdad útil para ello. En cuanto a las modificaciones que usted nos ha comentado hoy aquí, este grupo parlamentario entiende que al final son de carácter técnico, cuyo objetivo es mejorar no solo el trabajo del instituto, que sean unas operaciones eficientes y eficaces, sino también, como bien usted ha dicho, que se aumente esa calidad y esa cantidad de información. Esto demuestra que el plan, la ley de estadística y los diferentes planes de desarrollo son unos planes flexibles que se van adaptando no solo a las demandas y necesidades que van teniendo aquellos que van demandando la información, la información se va adaptando a las necesidades y, sobre todo, también a la situación actual, lo que hace que la información sea útil y, sobre todo, oportuna. Es muy importante que la información que se vierta del Instituto de Estadística de Extremadura sea oportuna, que refleje el momento y no tengamos una información desfasada o unas herramientas que proporcionan una información que sea desfasada. Sí le pedimos que se mantengan esos recursos, que se aproveche sobre todo el trabajo que hace el Instituto de Estadística y las diferentes unidades administrativas del Gobierno. Les pedimos que todo aquel trabajo que se pueda realizar desde la casa, que todo aquel trabajo que puedan realizar los funcionarios del Instituto sea realizado, que la información que sea externalizada sea la menor posible siempre que se mantenga la calidad de la información. Queremos que los recursos tienen que ser mirados de una manera muy eficiente, que los recursos tienen que ser utilizados mirando hasta el último céntimo y toda aquella información que se pueda conseguir desde dentro. Toda aquella información que pueda ser generada y que pueda ser tratada por los trabajadores y por los funcionarios de la Administración serán recursos que no tendremos que sacar fuera y que podremos utilizar en ampliar la información que dé el propio Instituto de Estadística o en mejorar aquellas herramientas que sí que tiene a disposición de aquellos que utilizan a diario las diferentes…, las web, las publicaciones y todo aquello que se va distribuyendo desde el Instituto de Estadística. Vemos que hay una ejecución que va aumentando año a año de una manera significativa de los diferentes programas, una ejecución media del 86% en total del plan. Creo que es un gran porcentaje de ejecución de las operaciones programadas en total y donde su máximo ha sido en el año 2012 con un 89%. Creo que casi un 90% de ejecución de las operaciones, un ocho y medio de cada diez. Creo que es un nivel de ejecución muy importante, lo que nota el gran trabajo que se está realizando desde el Instituto, por lo que este grupo parlamentario se encuentra muy satisfecho desde el trabajo interno y del trabajo que desde el Instituto de Estadística Extremadura se está realizando. Sí creemos que se debe trabajar en esa implantación social, que se debe conocer más el plan de estadística de Extremadura, que la información tiene que llegar a más usuarios, que la información tiene que ser utilizada cada vez más y para eso tenemos que poner desde el Instituto toda la carne en el asador, porque si el Instituto ofrece una información, si se trabaja para que existan unos datos muy importantes para la toma de decisiones, pero luego el número de personas que conocen este plan, el número de personas que conocen la utilidad de esto no incrementa año a año, creo que también estaremos fracasando. De ahí que para este plan de estadística del año 2013-2016, mi grupo parlamentario presentase una enmienda que fue incorporada para mejorar esa difusión y mejorar ese conocimiento que pueden tener los datos del Instituto. Así que queremos que ahí sí que se tiene que seguir trabajando. Bien, es cierto que es un instituto y un plan muy joven y estamos evaluando el primero, que hemos dado los primeros pasos a nuestro entender en la dirección correcta, que se está trabajando de una forma muy concienzuda y que podemos concluir viendo el informe que usted hoy aquí nos ha presentado, que los principales objetivos, tanto los objetivos generales como los objetivos específicos, han sido cumplidos, sobre todo superando esas dificultades que un primer plan puede tener, que la información que se ha dado es información necesaria, información demandada, que al final lo que hace es cumplir con esos objetivos de utilidad y oportunidad de la información. La importancia de que se hayan ido aumentando las operaciones que se han realizado a lo largo de los diferentes planes. Creo que es importante la flexibilidad y la actualización de datos. Información que hoy parece menos relevante, dentro de dos años puede tener una relevancia mucho más importante y creemos que eso sí que tiene que irse actualizando y, sobre todo, ir mejorando día a día la calidad y cantidad de información. Creemos que, si el Instituto de Extremadura sigue demostrando que es un instituto útil, que es un instituto que cubre necesidades y que es un instituto que tiene una personalidad propia, creemos que esa reestructuración de la Administración que viene a realizar desde el Gobierno de España no va a afectar a este instituto, porque lo único que está haciendo la reforma de la Administración presentada a la autoridad por el presidente Rajoy no es más que poner orden donde había desorden, evitando esas duplicidades y haciendo que los recursos sean enfocados y sean aprovechados de una manera eficiente. Entonces, si este instituto demuestra que el trabajo que realiza es un trabajo independiente, es un trabajo autónomo y es un trabajo que no se realiza desde ninguna otra Administración, es un trabajo y unos recursos que no afectan a una duplicidad con nuestra Administración, estamos seguros y garantizamos la continuidad del Instituto de Estadística de Extremadura, esos trabajos de esta Dirección de Política Económica que usted lleva, a la cual queremos felicitar y a todo ese equipo por el gran trabajo que se realiza y los resultados han dicho que así nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Ángel. Para finalizar la comparecencia tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, doña Raquel González Blanco. Muchas gracias. Agradezco al representante de ambos grupos parlamentarios la valoración, moderadamente en algunos casos más positiva o ligeramente menos positiva, del plan estadístico en general. Creo que sí deben sentirse satisfechos todos los grupos parlamentarios de haber sacado adelante este primer plan de estadístico de Extremadura. Yo creo que ha sido muy importante y como todo plan que se inicia, pues se supone que va mejorando con el tiempo, de los errores se va aprendiendo y lo que decía apuntado el señor Bernal, el siguiente plan de estadística y cuando se comparen ambos será donde se vea de una manera con contundencia si realmente se mejora en la estadística regional. De hecho, bueno, pues hay bastantes apartados de mejora que se introduce en el plan de estadístico de los siguientes cuatro años con relación al anterior. Nos decía el señor Bernal, preguntaba por los recursos en cuanto al Instituto de Estadística de Extremadura y que quería un mayor nivel de desagregación de los recursos que viene manejando. Efectivamente, bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido presentar una memoria, que es así lo que se nos exigía, de una memoria de ejecución del plan de estadística de Extremadura 2009-2012, no así del Instituto de Estadística, que como he dicho, bueno, pues viene ejecutando alrededor de la cuarta parte de las operaciones estadísticas de todo el sistema estadístico regional. De todas maneras, sí tengo algunos datos. En 2010, que fue el año de implantación del Instituto de Estadística, contaba con un presupuesto de 533.678 euros. En 2011 subió a 604.378 euros y en 2012 se redujo a 488.957. Si es verdad que ha habido reducción en el presupuesto en 2012, alguna de las explicaciones de esta reducción se debe a que en el capítulo, por ejemplo, 2, el número de publicaciones en papel, lógicamente se han eliminado prácticamente todas y, bueno, pues están en la web. También hay que comentar que, bueno, el Instituto, pues tuvo un programa, un proyecto denominado Abaco, en software libre, que se ha desarrollado en varios bloques de desarrollo, base de datos, generador de informes y portal web. Y la mayor cuantía de este proyecto, pues tuvo lugar en los primeros años. Lógicamente, después, pues esto ya se ha reducido considerablemente. Entonces, esa es una de las explicaciones. Por supuesto, los ajustes y los recortes a lo que están sometidos el presupuesto en general, pues también se nota en el Instituto. Pero creemos que, bueno, que la calidad y la cantidad de las publicaciones no se ha visto mermada con ello. Y yo no quiero decir que sea mejorable. Estoy completamente de acuerdo que es mejorable. A mí, a nosotros, a ninguno de los que estamos en el Instituto, a la página web que está actualmente, nos gusta mucho. Y es que tenemos hace ya tiempo diseñada una nueva web. La tenemos ahí. Tiene un buscador, además, que va a ser más ágil, interactiva, con un, repito, con un buscador, no tanto en dato, en PDF o en Excel. Está ahí en una nube, lo sabemos, tenemos acceso, pero por diversos problemas informáticos, algunos que se me escapan, no terminamos de darlo a conocer, de darlo a luz. Yo espero que en breve, porque es que llevamos peleándonos ya unos meses, que en breve podamos tener disponible ese nuevo portal web del Instituto de Estadística, que yo creo que lo va a hacer muchísimo más atractivo, más ágil. La búsqueda va a ser inmediata, etcétera. Me decía también, en cuanto a la repercusión social, que no es suficiente con este sondeo que nosotros hemos hecho. Hombre, eso ya lo sé. El plan este cuatrinal del que estábamos presentando a la memoria no exigía esto. El siguiente, a través de una enmienda que presentó efectivamente el PSOE, sí se incorpora esa obligación de realizar, bueno, de medir de alguna manera, bueno, pues esa utilidad, el grado de satisfacción del plan a través de los programas anuales. Lógicamente hay que hacerlo con una metodología que sea, estadísticamente, sea válido. Y en eso trabajaremos. Entonces, como no era una exigencia de este plan, pues nosotros hemos hecho este sondeo, que a lo mejor estadísticamente dista mucho de ser una cosa, pues, digamos, validable o buena, etcétera. Pero era, lo dije, era una aproximación. Como no se nos exigía, pero pensamos que sería interesante tener esa aproximación para que cuando ya lo hagamos en el programa 2013, bueno, pues partir de algo y poder comparar algún dato y saber si hemos mejorado o no, bueno, pues esa aproximación ha sido a los representantes del Consejo Superior de Estadística. Bien, es verdad que para que todas las operaciones y, en general, toda la estadística extremeña tenga una mayor difusión, pues tenemos que solicitar la colaboración, no solamente ese Instituto de Estadística a través de un mejor portal web, sino que tenemos que pedir la colaboración de todos los miembros del Consejo Superior de Estadística que se impliquen en una mayor difusión, porque es una de las cuestiones que ha puesto de relieve este sondeo, repito, estadísticamente no perfecto, pero lo que pone de manifiesto este sondeo es que ellos no han colaborado mucho en esa difusión del plan de estadística regional y, asimismo, no lo han trasladado. Con lo cual, repito, tiene que ser que todos pongamos de nuestra parte el Instituto, pero todos los representantes en el Consejo Superior de Estadística, las consejerías y todos los que, pues, tienen estadísticas que tienen que hacer públicas en sus respectivas páginas web. En este sentido, bueno, pues nosotros hemos intentado también que a través en la dirección, en el portal web de la Dirección General de Política Económica, bueno, pues muchos de los datos estadísticos los estamos también tratando y aparecen nuevos datos estadísticos que a lo mejor no están en la página web del Instituto, ¿no? Y ya lo recogemos en forma de boletines mensuales de coyuntura económica, en los informes trimestrales de coyuntura económica. Me dio por contar, es que el primer informe trimestral me lo hice entero y fueron 400 datos los que se daban en el informe trimestral de coyuntura. Hemos empezado a hacer un primer informe anual, el de 2011 está recogido, tiene casi 300 páginas también lleno de indicadores y, en fin, bueno, vamos poco a poco intentando mejorar. Es verdad que con los recortes, bueno, pues alguna externalización se ha evitado y se ha recortado. Uno puede pensar que si va en detrimento de la calidad y de la cantidad. No siempre es así o algo en parte, pero se puede subsanar. Yo puedo hablar, por ejemplo, del barómetro empresarial. Lo conozco porque es un estudio que estaba externalizado por parte de la Dirección General de Política Económica, ¿no? Entonces se había contratado los servicios a una empresa y se encuestaba a unas 770 empresas de la región para que nos dieran, para elaborar un indicador de confianza empresarial. Es decir, cuál era la situación del trimestre en cuanto a ventas, etcétera, y cuáles eran las expectativas para el trimestre siguiente. Entonces, bueno, pues eso tenía un coste de unos 45.000 euros y cuando vino, pues sí, el recorte en 2012 yo negocié con la empresa, me lo redujo en los dos primeros trimestres a la mitad. Simplemente con una simple negociación, o me lo reduces o no lo seguimos haciendo. Los dos siguientes trimestres no lo tuvimos, pero lo que sucede es que ya sabíamos que el INE asumía el indicador de confianza empresarial. Entonces, al asumirlo el INE y trasladarnos, estamos ya a la espera de firmar un convenio a través del cual, bueno, pues nos van a suministrar esos micro datos, pues vamos a recoger otra vez, a retomar ese indicador de confianza empresarial que va a tener para nosotros ya coste cero, entre comillas. Y digo entre comillas porque el indicador de confianza empresarial que hace el INE para Extremadura, en este caso para Extremadura, el número de empresas encuestadas baja de 770 a unas 350. Por lo tanto, sí es representativo un indicador de confianza empresarial en general, pero no lo es por sectores económicos y a nivel provincial. Entonces, para que fuera representativo hay que aumentar el número de empresas encuestadas. En unas 60, o sea, ya tenemos el estudio realizado. Bueno, pues esas 60 empresas de las cuales hay que tener respuesta para que sea representativo y sea el mismo indicador que se tenía antes y no se pierda esa información, lo vamos a asumir nosotros enteramente. Ya tenemos con los informáticos diseñado el cuestionario, incluso, bueno, la página web donde las empresas tienen que picar para responder a ese cuestionario. Bueno, lógicamente, a las empresas que tenemos que encuestar nos va a ser suministrada el nombre de la empresa por el propio INE para evitar solapamientos. Es decir, que no nos dirijamos a entrevistar a la misma empresa a la cual se ha dirigido ya el INE. Con lo cual, repito, va a ser una operación que ante tenía un coste de 45.000 euros y ahora no va a tener coste alguno sin más trabajo por parte, por supuesto, de la Dirección General de Política Económica, pero se puede asumir y, por tanto, va a ser una operación que no se va a perder. De otras muchas operaciones, de otras consejerías, pues, vamos, no estoy tan al tanto de los detalles, pero repito que no siempre que alguna externalización se pierda quiere decir que vaya en detrimento de que se pierda la información. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo que todo es mejorable. Lo vuelvo a repetir que su implantación social es muy mejorable también. Hombre, yo cuando me han llamado de la radio y de la televisión me cuesta, no es mi medio, pero últimamente he estado dos veces en radio hablando de algunos informes interesantes, sobre todo demográficos, que es lo que despierta mayor interés y mayor eco en la prensa. Y el día 20, hace tres o cuatro días, estuve en la radio también a raíz de estos en Canal Extremadura, a raíz de estos informes y estos datos de un Instituto de Estadística. Y, bueno, por mi parte, pues, hago todo lo que puedo, pero repito que sin una mayor implicación de los representantes en el Consejo Superior es difícil, y a través de un nuevo portal web, de que tengamos mucha más proyección. Pero vamos a intentar. En cuanto a esta reforma de la Administración Pública que tanto nos preocupa, lógicamente yo, por mi parte, desde luego, defenderé en la medida de que yo pueda y esté en mi mano, defender el papel del Instituto de Estadística de Extremadura, de que se mantenga, no solamente de que se mantenga, que si es posible reforzarlo y se refuerce. ¿De acuerdo? Creo que hace un papel fundamental y no veo yo la viabilidad o la posibilidad de que puedan, hombre, como la posibilidad de poderlos eliminar, pero es que mucha de la información que tiene el INE se alimenta de la información que le suministramos por parte de los Institutos de Estadística Regionales y que, a su vez, después el INE agrega la información que le viene de las distintas regiones a través de los institutos regionales, agrega, y esa información agregada revierte otra vez en los propios institutos regionales, es decir, que la estadística pública se autoalimenta, se autoalimenta de los distintos órganos que tratan con las estadísticas, con lo cual yo veo que, bueno, que bien es verdad que puede haber solapamientos, que puede haber duplicidades en algunos organismos, que algunos pueden ser prescindibles, pero a mí no me toca, yo no los conozco, de los que a mí compete, yo en este sentido, el Instituto de Estadística, yo voy a defender a ultranza su papel y su mantenimiento, y si puede ser, su refuerzo. Y, bueno, repito que intentaremos también que toda la, cuando tengamos el nuevo portal web, que toda la información que se genere, pues efectivamente esté rápidamente puesta a disposición de todos los interesados y que, por tanto, no se produzcan desfases y que la información sea, por tanto, oportuna y esté en el momento, repito, disponible. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora general. Puede abandonar la sala si lo desea. Y nosotros continuamos con el tercer punto del orden del día, que es la solicitud de comparecencias ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del excelentísimo señor consejero de Economía y Hacienda. Está solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista y, bueno, pues tiene la palabra su representante para hacer una defensa de la misma. Sí, también rápido, señora presidenta. Es conocida la posición de mi grupo parlamentario de alinearnos en favor de la eficiencia en el uso racional de los recursos públicos, para nosotros, desde luego, nunca excesivo, pero también para nosotros necesariamente, obligatoriamente, bien utilizados. Pero junto con la defensa de la racionalidad del uso de los recursos públicos, es conocida también la posición de mi grupo parlamentario de que en los momentos actuales y en las circunstancias actuales, tan solo ir a políticas de eficiencia en la racionalidad del uso de los servicios públicos y de los recursos públicos no es en absoluto necesario, muy por el contrario, es claramente insuficiente para posibilitar mejoras de carácter económico y social que está requiriendo imperiosamente nuestra sociedad. Por tanto, junto con el alineamiento por una eficiencia en el uso de los recursos públicos, estamos defendiendo desde mi grupo parlamentario la necesidad de poner en marcha políticas de desarrollo, incentivos, políticas de acompañamiento público que permitan poner en marcha una estrategia de desarrollo y romper el tremendo círculo vicioso en el que está en estos momentos nuestro país y nuestra región. Defendemos, por tanto, la necesidad de poner en marcha políticas que activen la economía por la vía de la activación del consumo, por la vía de las mejoras del acceso a la financiación empresarial y defendemos la necesidad de poner en marcha políticas que activen el empleo, que es el principal y gran problema que tienen los extremeños y las extremeñas en estos momentos. Por eso, cuando escuchamos al consejero de Economía hablar sobre la voluntad de la consejería de poner en marcha un déficit estratégico, creo que así fue como lo definió, destinado a impulsar medidas relacionadas con el crecimiento económico regional, al margen de preguntarnos qué significaba lo de estratégico, porque nosotros entendemos que siempre un déficit debe ser estratégico, es decir, se debe planificar para algo, sea para lo que sea, pero para algo, y desde luego nosotros sí somos absolutamente partidarios de que el déficit en estos momentos se destine en su totalidad política de crecimiento económico. Insisto, cuando escuchamos hablar al consejero de esta voluntad, inmediatamente tomamos la decisión de conocer de primera mano, a través de una comparecencia del consejero, en qué iba a consistir esa estrategia en la utilización del déficit previsto para el año 2013. Déficit que a las alturas en las que estamos ni siquiera conocemos, sabemos la posición inicial de nuestros presupuestos de reconocer un déficit del 0,7%, lo que no sabemos es en qué terminará, si terminará en el 1,2, el que se está hablando en estos momentos, o cómo defiende mi partido político y mi grupo parlamentario aquí en Extremadura, la necesidad de que ese déficit se pudiera ampliar hasta el 1,7%, porque ello significaría ese reparto de, digamos, ventaja que la Unión Europea ha dado al Reino de España, otorgándole dos puntos más, pues uno que vaya para el Gobierno central y el otro que pudiera venir a las comunidades autónomas. Eso nos daría un margen de en torno a 170 millones de euros con los que podríamos estar en disposición y en voluntad de intentar cerrar algún tipo de acuerdo de carácter regional que permitiera destinar ese volumen importante de 170 millones de euros a políticas de crecimiento económico. En todo caso, al día de hoy, ni sabemos qué previsiones puede tener el Gobierno, la Junta de Extremadura, en cuanto a qué nivel de déficit puede ser esperable o esperado por parte de la Junta de Extremadura, ni tampoco sabemos la palabra estratégica que encierra detrás, qué tipo de estrategia encierra detrás. Y es por eso, señora presidenta, por lo que mi grupo parlamentario solicita la comparecencia del señor consejero de Economía y Hacienda ante esta comisión. Muchas gracias, señor Bernal. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde, si es. Yo creo que es muy oportuna la petición que hace el Grupo Socialista, porque después de las previsiones un poco apocalípticas que se hicieron el año pasado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se nos asustó a todas las comunidades de que si no se cumplía el objetivo serían intervenidas, pues todas automáticamente hicieron la correspondiente referencia, todos los presidentes de Autonomía que dijeron que sí, que había que cumplir ese objetivo de déficit. Después ha ocurrido lo que ha ocurrido. Cómo lo han cumplido, unos se han pasado, otros no han llegado, y no ha ocurrido nada. Por lo tanto, quiero decir que eso le quita muchísima credibilidad a las decisiones que toma el Consejo de Política Fiscal y Financiera, después de aquellas decisiones tan terribles que se preveían, pues es posible que hayamos pasado al otro extremo, en el que la gente va a pasar, no digo olímpicamente, pero se lo va a tomar con mucha flexibilidad. Nosotros, respecto al objetivo de déficit, hemos dicho que queremos tener para nuestra comunidad el mismo margen que tenga la comunidad a la que más se le permita, puesto que parece casi imposible evitar que haya un déficit asimétrico. Y en ese sentido, pues nos parece oportuno que dentro de un tiempo, cuando la liturgia parlamentaria lo permita, que comparezca el señor consejero y que nos sigan, por fin, las previsiones, las cifras y qué se va a hacer con ese margen que haya. Nada más. Así que, naturalmente, apoyamos que comparezca el señor consejero. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unidas, don José Ángeles. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues en primer lugar, no tenemos ningún inconveniente en que venga el consejero de Economía o la persona, si solicitamos al Grupo Parlamentario Socialista, si se podría indicar o persona en quien delegue, por uno, por un acuerdo de la Junta de Portavoces, por un acuerdo de la Junta de Portavoces, y dos, porque entendemos... Gracias. Porque entendemos que cualquier otra persona del equipo de trabajo del consejero puede informarnos exactamente de esta medida que ha puesto, que anunció el Gobierno de Extremadura. Si nos extraña mucho que parece que se anuncia, por parte de los otros dos grupos parlamentarios, el Grupo Socialista y el Grupo Izquierda Unida Verde SIE, de que esta comparecencia es para analizar y para prever los acuerdos que se vayan a adoptar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se tiene que celebrar para cerrar el objetivo de déficit de las comunidades que imponga el Gobierno de España, la posición de este grupo parlamentario y la posición del Gobierno de Extremadura, que es sugradamente conocida. El Gobierno de Extremadura cumplió ese objetivo y lo único que solicitamos es que no se recompense a aquellas comunidades autónomas que no han cumplido el objetivo de déficit y sí a aquellas que lo hemos cumplido haciendo los deberes, bajándolos desde el segundo más alto a ser la comunidad que mejor ha administrado los recursos en toda España. Pero sí solicitamos que esta comparecencia sea para hablar del objetivo estratégico, porque para hablar del objetivo que imponga el Ministerio de Hacienda a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, queremos que habrá tiempo, en más, creemos que sería otra comparecencia bien distinta. Nada más y muchas gracias. Estoy hablando con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Sí, bueno, un momento, no entren en diálogo. Señor portavoz, ¿acepta la inclusión de personas en quien delegue? No podemos aceptar. Entendemos que, como bien ha dicho el portavoz del Partido del Grupo Parlamentario Popular, la importancia del tema y, por otra parte, la voluntad manifestada en repetidas ocasiones por parte del consejero de Economía en comparecer ante hechos relevantes o hechos importantes. En estos momentos creemos que estamos hablando de un hecho suficientemente relevante como para que insistamos en que, bajo nuestro punto de vista, debe ser el señor consejero el que comparezca ante la comisión. Gracias, señor Bernal. Tiene usted la palabra, don Pedro. A ver, yo he defendido la comparecencia del señor consejero, pues quizá tengo que ser más cuidadoso y más preciso a la hora de expresar mis opiniones, porque nosotros sí aceptamos que sea persona en quien delegue, y no es nuevo. O sea, yo quiero decir que no es la primera vez que Izquierda Unida dice que comparezca al consejero o la persona que deba informar sobre el particular. No es el nombre y apellido lo que más nos preocupa. No creemos que la persona que comparezca vaya a decir cosas sustancialmente diferentes de las que diría el consejero. Efectivamente. Bien. Por tanto, pasamos a votación. La modificación. La modificación. Pasamos a votación. La modificación de la solicitud de comparecencia con la inclusión de o persona en quien delegue. ¿Votos a favor? De la inclusión. ¿Votos en contra de la inclusión? ¿Abstenciones? 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 ...de comparecencia habiéndole incluido persona en quien delegue. ¿Votos a favor? La comparecencia. La inclusión de o persona en quien delegue. Solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara o persona en quien delegue para informar ante la Comisión de Economía sobre el impacto previsto sobre la economía extremeña. Ya se ha acordado esa modificación. Ya se ha acordado. Entonces, ¿se pasa a votar la solicitud de comparecencia? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Atenciones? Queda aprobada la solicitud de comparecencia del señor consejero de Economía y Hacienda o persona en quien delegue. Gracias. Terminado el orden del día, se suspende la sesión.